Hola mis queridos amigos, hoy los invito a que me acompañen en este video porque voy a cortar sacate y amontonar sacate también. Acompáñanos. Acompáñanos. Y ya está. Y ya está. Ya estamos a punto de llegar en el terreno donde vamos a cortar el zacate, mis amigos. Síganos. Y ya está. Y ya está. Ya llegamos en el terreno donde vamos a cortar o secar el zacate. Esta flor acá la conocemos como un manto. Miren cómo es esta flor. Y ya lo que vamos a empezar a hacer es cortar el zacate o secarlo para que así no se pudra. Y vamos a dejar que se sequen también. Y ya está. Y ya está. Nosotros así cortamos el zacate, mis amigos. Cortamos y jalamos el zacate. Y ya está. Cortamos. Dejamos. Y ya está listo. Y ya está listo. Ah, también ahorita Hay que chapurrear con cuidado Porque también encontramos Una chilacayota, mis amigos No, 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 no Y ya está. Bien mis amigos, así voy a poner esta estaca acá para que así voy a acomodar los zacates. Y ya está. 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 Miren amigos. Miren acá está. Este se puede comer en varias comidas. Como así un caldito. O la mexicana. También se puede comer en dulce. Hasta se puede preparar un nahuatl chila cayuta. Miren amigos que tal está Está bien grande Por eso nos gusta sembrar en el campo Porque acá tenemos de todo un poco Así es como dejamos Este sacate para que el agua Que pase o que está mojado ahorita Este se va a resbalar Y ya no se va a podrir Aunque ya mucho ya no se va a podrir Por eso así lo dejamos Miren como está este Así tiene que quedar Para que el agua se resfale Y no se pudra esto No se vici así es como amontonamos nuestro sacate mis amigos gracias y también vamos a seguir amontonando más en nuestros demás terrenos gracias por ver nuestros videos, suscríbanse comenten y compartan, gracias que Dios me los bendiga mucho gracias amigos y no se los olvide suscribirse, comentar y compartir nos estaremos yendo hasta la próxima gracias gracias Gracias. Gracias.